¡Captain Levin! ¡Captain Levin! ¡We'll be funny! ¡Esta va! ¡Era morta la máquina! ¡Está como un nuca! ¡Como que va a estar! ¿Cómo que va a estar? ¡No! ¡Como! ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡No puedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Incuestamente! ¡Ven a la playa! ¡Sobreviví! ¡Ven a la playa será divertido! Decían ¡No me!